El Peruano 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 Amigos Estas cosas las tenemos que decir Se tiene que recuperar la dignidad de la Marina y de todas las Fuerzas Armadas del Perú Y justamente en estos momentos que las declaraciones del Canciller que han sido tergiversadas Nos permiten a todos los peruanos ser conscientes plenamente de que en realidad desconocemos muchísimas cosas Para hablar de este tema y muchos otros temas sean todos ustedes muy bienvenidos Soy Wilmer Domínguez Remar y este es tu canal Inti Noticias Gracias, gracias por conectarte Agradecemos a Miguel Ángel Camacho Reyes que nos saluda Buenos días Wilmer Hola Zaira, ¿cómo estás? Un gusto tenerla por aquí como siempre Gracias Zaira Dani Vilches, buenos días Wilmer Hermanos Peruanos Gracias Hoy tenemos un programa súper especial amigos Vidal López Villegas, bienvenido mi hermano May Zaire, buenas tardes Buenas tardes Zaira, Gustavo En toda institución castrense militar existen gente honesta, intachable y existen los corruptos ¿Ya? Por favor, no nos espantemos, no nos alarmemos Que así es ¿Qué ha ocurrido con las declaraciones del canciller que han sacado, han sido sacados fuera de contexto Y además que han sido hechas cuando no era ministro de relaciones exteriores Por lo tanto, tú no puedes interpelar a alguien por unas declaraciones que hizo en el pasado Tú tienes que interpelar a alguien por lo que hace en el cargo Durante el cargo, no antes Porque si no, pues amigos, imagínense Nadie podría ocupar ningún cargo, seguramente Porque todos hemos, en algún momento de nuestras vidas, pues dicho cosas Quizás no correctas Quizás no apegadas ¿No? Quizás en momentos... Aquí hay una cosa que tenemos que aclarar Uno, las declaraciones del canciller Héctor Béjar han sido hechas en el pasado Uno, han sido mezcladas Ese reportaje que ha sacado, ha tomado unas declaraciones de un lado, de otro lado, las ha juntado Y ha armado Armado ¿Sí? Un reportaje totalmente manipulado Y tendencioso para manipular a la población Bueno, ese tipo de cosas Que se le han hecho al doctor Bla de Miserrón muchísimas veces Y a muchos otros políticos Ese tipo de montajes Pues No es correcto No es correcto hacerlo Y el día de hoy Vamos a A intentar No limpiar la imagen Del canciller Porque no Yo no tengo por qué limpiar la imagen de nadie Simplemente mostrar los hechos ¿Sí? Vamos A tratar De entender Qué es lo que está pasando en el Perú Esto es muy sumamente importante Miren amigos Vayamos por partes y cucharadas Como se dice ¿Sí? En primer lugar Un hecho concreto La Marina ¿Sí? La Marina Realiza Algo Que la constitución se lo prohíbe Wilmer ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Sí Miren La Marina realiza una deliberación política Cuando la constitución se lo prohíbe O sea Para empezar ¿Ah? Béjar El canciller Se refiere Se refiere Cuando hace Esa declaración Que ha sido tergiversada En ese reportaje Hace una Declaraciones Que se refiere A la responsabilidad De actos terroristas Ocurridos Ocurridos En 1975 No El origen del terrorismo En 1980 Hecho por Sendero Luminoso Ojo O sea Antes de 1980 Cuando empieza Sendero Luminoso Sus actos terroristas Terroristas No el origen De Sendero Luminoso Que eso es antes No El origen De las acciones Terroristas De Sendero Luminoso Que empezaron En 1980 Las declaraciones Del canciller Se refieren Al año 1975 O sea Cinco años Antes El diario La república Profundiza En detalle Lo dicho Por Béjar Cables secretos De la embajada De los Estados Unidos Desclasificados Por Wikileaks Indican Que al menos Desde 1974 Acciones terroristas De la extrema derecha Comenzaron a realizarse Ojo Ojo Estos son documentos Clasificados Desclasificados Ya De la embajada De Estados Unidos Vamos a mostrarlos En pantalla Amigos Porque Aquí ustedes Como en todo Necesitan las pruebas Y las pruebas A las pruebas Nos remitimos Ya Porque si este canal En algo Se ha ganado Su buen nombre Y su fama Es porque Todos lo hacemos Con pruebas Aquí no es que A Wilmer Se le ocurrió Cuando doy mi opinión Lo digo Es mi opinión Está bien En estos momentos Estamos analizando Los hechos No mi opinión Luego daré yo mi opinión Vayamos Vayamos a la fuente Ahí está Wikileaks Amigos Estos son documentos Desclasificados Del gobierno Está escrito En inglés La traducción Del Google Aquí no hace falta Que yo me invente nada Vamos a la traducción Del Google Ahí está Lo traducimos En el Google ¿Qué dice Este documento? Vamos a leerlo Amigos A ver Un segundito Por favor Ahí está Vamos a ampliarlo Que se vea más grande Que lo podamos todos leer Ahí está Dice así Prensa local Reporta Que el barco pesquero Cubano De 5600 toneladas Llamado Río Damuji Sufrió Una explosión En su casco Mientras se encuentra En el muelle Del puerto Del Callao Temprano En la mañana Del 9 de octubre ¿Sí? Fue asistido Por el barco Grúa Actualmente En el puerto Para ayudar A reflotar El barco Río Jorobado El otro barco Pesquero Cubano O sea Estamos hablando Que barcos Pesqueros Cubanos Fueron objetos De actos Terroristas Ojo Fue hundido Dice el otro Barco pesquero Cubano Que fue hundido Por una explosión El 22 de julio ¿Sí? Y el barco Hermano Del río Damuji O sea Dos barcos El río Damuji Y el río Y el barco Río Jorobado Fueron objetos De atentados Terroristas Dice Aún no tenemos Un segundito Un segundito Ahí está Aunque no tenemos Dice así Aquí se mezcla La Un segundito Por favor El texto original Se mezcla con la Traducción Dice así Aunque no tenemos Pruebas de la causa De la explosión Esta podría ser Obra de los elementos De la ala derecha Dentro de la marina Peruana Como creemos Que fue el hundimiento Del río Jorobado Río Jorobado Perdón Río Jorobado Así se llamaba El barco Uno de los barcos Que fue objeto Del atentado Terrorista Que la propia El propio documento De Estados Unidos De sus servicios De inteligencia Están informando Dice así Repito El otro barco Pesquero cubano Que fue hundido Por una explosión El 22 de julio Y el barco hermano Río Damuyi Aunque no tenemos Pruebas de la causa De la explosión Esta podría ser Obra de los elementos De la ala derecha Dentro de la marina Peruana Como creemos Que fue el hundimiento Del río Jorobado O sea Los servicios De inteligencia De Estados Unidos Creen que ambos Fueron Objeto De atentados Terroristas De elementos De extrema derecha De la marina Peruana Si este es el caso El incidente Podría tener Implicancias Internas Y externas Para el Gobierno Internamente Podría forzar A Morales Bermúdez Que en aquel entonces Era el presidente El general Golpista Que le dio Un golpe De estado Al general Velasco Alvarado Podría forzar A Morales Bermúdez A derribar La página Confidencial De la marina Lima 08979 131557Z O sea Hay documentos De la marina Que se pueden Desclasificar Y pueden aclarar Este tema Así que Señores De la marina Les pedimos Que hagan público Ese documento Para empezar Si Empecemos A aclarar Las cosas Usted Usted Quiere saber La verdad Exacto Vamos a conocer La verdad Pero toda La verdad Aquella Que implica Elementos De ultraderecha De la propia Marina Del Perú Ah amigos Eso aparte Ya no les gusta Ah Pues entonces Vamos a ver Hasta donde llega Esto Han levantado Ustedes La chispa Han ustedes Pretendido Mostrar De que Supuestamente El profesor Pedro Castillo Tiene terroristas En sus filas Pretenden Mostrar Que el Canciller Béjar Es terrorista Pretenden Ustedes Eso Muy bien Pues vamos A sacar A los Terroristas De la marina Que aquí Están diciendo Estos documentos Y dan Indicaciones A documentos Secretos De la marina De guerra Del Perú Dice así El incidente Podría tener Implicaciones Internas Y externas Para el Gobierno Internamente Podría forzar A Morales Bermúdez A derribar La página Confidencial De la marina 02 Lima 08 979 13 15 57 Z Para mantener El control Sobre la institución Militar Externamente El incidente Podría enfriar Más Las relaciones Con el gobierno De Cuba Que mientras Que obviamente Están felices Por el incidente Del río Jobabo Eligen No hacer Un caso Diplomático Importante A la luz De este incidente Sin embargo Los cubanos Pueden sentirse Ahora obligados A expresar Su infelicidad En términos Más fuertes Confidencial De Schlaude Mana Dice La luz De este segundo Incidente Sin embargo Los cubanos Pueden sentirse Obligados A expresar Su infelicidad En términos Más fuertes Los cubanos Pueden sentirse Ahora obligados A expresar Bueno Esta es la traducción De google Obviamente No es la mejor Pero se entiende Verdad El documento Original Está aquí Y ahora mismo Yo se lo voy a poner Para que todos Ustedes Que seguramente Conocen mejor El idioma inglés Que yo Lo puedan traducir Correctamente Ya amigos Ahí está Documento Desclasificado De El gobierno De Estados Unidos Estos señores Son la CIA El Pentágono El FBI Todos Trabajan ahí O sea Son documentos Que Seguramente Son ciertos O sea No me creo Que Esta gente De Estados Unidos De la embajada Manejen Información Que no es correcta O sea Los servicios de inteligencia De Estados Unidos Son uno de los mejores Del mundo Por lo tanto Si ellos lo publican Es porque algo De verdad debe haber ahí ¿No? No lo sabemos Entonces esperamos Que la Marina aclare Ese incidente Que ocurrió En el gobierno De Morales Bermúdez Con el indumiento Donde supuestamente Según estos Estos Wikileaks Habrían implicados Elementos Del ala derecha De la extrema derecha De la Marina En esos atentados Terroristas Amigos Punto uno Entonces ¿Se estará refiriendo El canciller Béjar A esos documentos? Parece que sí No se está refiriendo Al origen De Sendero Luminoso Eh Eh Los atentados terroristas Que eso sería Una incongruencia La Marina Luchó Contra Sendero Luminoso Pero ¿Qué ocurrió Antes En el gobierno De Velasco Con los barcos Pesqueros Cubanos? ¿Qué pasaron En esos atentados Terroristas? Ah Queremos saber La verdad Vayamos a fondo Conozcamos también Esa parte De la verdad Que el pueblo Peruano No conoce Amigos Así están las cosas Así están las cosas Pero Vayamos Vayamos A conocer Otro elemento Fundamental ¿Sí? ¿Qué dice El excomandante Un excomandante General de la Marina Que fue entrevistado Por RPP Escuchemos El excomandante General de la Marina Y a ese título Firmante De un documento Que se ha publicado Para repudiar Las declaraciones Del canciller Héctor Béjar El almirante Gamarra Buenos días Y bienvenido RPP Muy buenos días Un saludo a usted Y a su teleaudiencia De acuerdo ¿Puede usted Resumir Para nuestros Televidentes Y radioescuchas El tenor De su comunicado Que ha sido firmado Por jefes navales En otras instancias También Como mando conjunto ¿No? Bueno El comunicado Nuestro Que sale A las pocas horas Del comunicado De la Marina De Guerra Lo que es Un documento Que rechaza Tajantemente Y repudia Las declaraciones Que hizo El actual Canciller Héctor Béjar Obviamente El contexto Anterior A asumir Este cargo Tan importante Como es La Cancillería De la República Es una afrenta No solamente A la institución Es una afrenta A la ciudadanía Y en especial A todos los deudos Familiares Huérfanos De todos los que Se inmolaron En la lucha Contra la subversión Con esta Echable violencia Que generó Movimientos Como Sendero Luminoso Y el MRTA Obviamente Estamos Más indignados En lo particular Por el comunicado Que ha emitido El día de ayer La Cancillería De la República Tratando de decir Que ha sido sacado De contexto Y los que hemos Visto El programa Propalado El domingo Donde se resumen Las declaraciones Hechas por el señor Béjar Béjar Obviamente Bueno El señor Aquí Está haciéndole el juego A la prensa basura Que ha sacado De contexto Las declaraciones Del canciller Porque han hecho Un montaje De una parte De un extracto De aquí Otro extracto De otra conferencia O sea Han hecho Pues Un puzle Para Hacer creíble La versión Que ellos tienen Ya hemos demostrado Aquí Que las declaraciones Probablemente Y esto lo tendrá Que aclarar El canciller Béjar Se referían A actos terroristas Que la misma Embajada De Estados Unidos En esos documentos Desclasificados De Wikileaks Decía De que probablemente Elementos De la altrema Derecha De la Marina Habían realizado Esos actos terroristas Contra barcos Pesqueros Cubanos Ok A eso se refería Esas declaraciones Entonces Decir Que el canciller Béjar Que se está refiriendo A actos terroristas Que la propia Agencia de inteligencia De Estados Unidos Está diciendo Que son los De la Marina Peruana Probablemente Los que lo hicieron Tergiversarlo Y manipular La población Y decirle Que está hablando De cedero luminoso Pucha ya Pues esa es otra cosa ¿No? Mire, mire Mire como manipula Y este señor Le sigue el juego A esa pantomima A ese montaje Que ha hecho Ese reportaje Entonces No nos vamos A quedar aquí Y vamos a ir Más a fondo Si amigos Porque Ya nos han tocado La moral Como se dice Y no vamos a permitir De ninguna manera Que otra vez Crean que estamos Que estamos en la era Pre-Bendita Redes Sociales En la era De las redes sociales Todo se sabe No se puede ocultar Nada ¿Ya? Así que ¿Qué está pasando En el mundo? Vayámonos un ratito Al contexto Internacional Porque siempre Mirando afuera Vamos a entender Lo que pasa adentro Y es el plus Que tienen en este canal En Inti Noticias No solamente Porque vio afuera Sino porque además Tenemos muchas ventanas Para afuera ¿Qué ha ocurrido Estos días? ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido Estos días? Que nos tiene Que Y justamente Esto se liga Con lo que está pasando En Perú Permítame hacer un rodeo Aunque parezca Que me voy A otro tema No es así Tengan un poquito De paciencia ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? En el extranjero Pues que Estados Unidos Se ha ido de Afganistán ¿Y qué tiene que ver Afganistán Con la Marina Con los atentados Con Béjar? Ustedes dirán No tiene nada que ver Tiene mucho que ver Muchísimo Tiene todo que ver ¿Por qué Wilmer? Porque lo que hizo Estados Unidos Con la CIA Sus centrales de inteligencia Todo en Afganistán Es lo mismo que ha hecho En el Perú Y lo que sigue haciendo Estados Unidos Hace lo mismo En todo el mundo ¿O qué creen? Que son hermanitas De la caridad Estados Unidos No Estados Unidos Defienden sus intereses Para eso está su ejército Para eso está la CIA Ellos defienden Sus intereses En cualquier lugar Del mundo Por sobre todas las cosas Por sobre todas las cosas Ellos no les interesa La democracia De los países Ellos no les interesa No A ellos les interesa En defender Sus intereses Los suyos Y a ellos les llaman A eso A defender sus intereses Que no son los intereses Del pueblo norteamericano No te equivoques Son los intereses De sus multinacionales De sus empresas De sus millonarios Ellos defienden A sus magnates Punto ¿Tiene secuestrado Estados Unidos? Sí pues Pero así es Su gobierno Escuchemos al presidente Biden Hace Unos Uno o dos Tres días No mucho más Está Fresquita Estas declaraciones Le voy a bajar el volumen Porque está Él habla en inglés Y yo voy a leer En voz alta La traducción ¿Ok? Dice así Los eventos que estamos Viendo ahora Son la triste prueba Se refiere A que Estados Unidos Ha perdido la guerra En Afganistán Y se ha retirado Y ha abandonado A todos los que estaban ahí Protegiéndolo A los Estados Unidos A eso se refiere Que los Los talibanes Han capturado Ya el gobierno Y otra vez Se han adueñado Del país O sea Los afganos Han recuperado su país Pues para ellos Ya así es Los talibanes Habían sido Aliados De Estados Unidos Ojo Ojo Con lo que voy a decir Que esto es historia Los talibanes Fueron aliados De Estados Unidos Cuando Estados Unidos Se enfrentó A Rusia En Afganistán Estados Unidos Armó Entrenó La CIA Estuvo ahí La CIA Siempre está metida En todo lado Ojo Apoyando a los talibanes Los talibanes Apoyaron a Estados Unidos Y después se quisieron Independizar Estados Unidos Y no le gustó Eso a Estados Unidos Y los declaró Terroristas A los propios talibanes Que habían sido Ellos mismos Sus propios aliados Bueno Sigamos Dice Dice Biden Joe Biden Presidente actual De los Estados Unidos Los eventos Que estamos viendo Ahora Son la triste prueba De que ninguna Fuerza militar Moderna Lograría jamás Un Afganistán Estable Unido Y seguro O sea Con eso Él está Reconociendo Que la política exterior Norteamericana De invadir países Es un fracaso Total Y que después De 20 años De estar ahí Lo único que ha pasado Es que Gente del pueblo Norteamericano Ha puesto los muertos Porque soldados Norteamericanos Han muerto Y ninguno de esos Ha sido hijos De estos políticos Ni de los millonarios Norteamericanos Sino como siempre Gente del pueblo Y la mayoría Latinos Ellos son los que Han muerto En esa guerra ¿Ustedes creen Que los hijos De estos señores Mueren ahí? No Y lógicamente Los miles de muertos Afganos Después de 20 años No han logrado Su objetivo Declaración Contundente De Joe Biden De que ha sido Un fracaso Y por lo tanto Será un fracaso En cualquier parte Del mundo Ese tipo De intervenciones Repitamos Ahí está Los eventos Que estamos viendo Ahora son Una triste prueba De que ninguna Fuerza militar Moderna Lograría jamás Un Afganistán Estable, unido Y seguro Conocido en la historia Como el cementerio De los imperios Fuimos a Afganistán Hace casi 20 años Con objetivos Claros Atrapar a los que Nos atacaron El 11 de septiembre De 2001 Y asegurarnos De que Al Qaeda No pudiera usar Afganistán Como base Desde la cual Atacarnos Nuevamente Hicimos eso Mermamos severamente Al Qaeda En Afganistán Nunca abandonamos La búsqueda De Osama Bin Laden Ni lo atrapamos Osama Bin Laden La familia De Osama Bin Laden Fue socia De George Bush En pozos Y en inversiones Petroleras En Estados Unidos Si amigos La familia De Osama Bin Laden Era socia De George Bush En negocios Petroleros En Estados Unidos Increíble Las vueltas Que da la historia ¿No? Pues si George Bush Ex presidente De Estados Unidos ¿Qué ocurrió Cuando el atentado De las Torres Gemelas Que salió En un avión Con todos Los familiares De Osama Bin Laden Y las familias Antes De que se decrete En la emergencia Nacional En Estados Unidos A las horas Del atentado Terrorista Escaparon Todos los miembros De la familia Porque eran socios De papá Bush Amigos Hay muchas Historias turbulentas Que el pueblo Tiene que conocer Para entender Lo que está pasando En el Perú Eso dice Fue hace una década O sea Ellos La excusa De Estados Unidos De ir a Afganistán ¿Cuál fue? Ir ahí Dice que para qué Capturaba a los terroristas Que habían atacado A Estados Unidos El 11 de septiembre Con el atentado De las Torres Gemelas Hay otras teorías Por ahí Dicen que fueron Los propios Estados Unidos Los que hicieron eso Ellos La versión oficial Es que fueron Al Qaeda Bueno Sigamos Nuestra misión En Afganistán Nunca fue La construcción De una nación Está reconociendo Aquí Biden Que cuando invade Un país Nunca lo hace Para reconstruir La nación Nunca lo hace Para crear Una democracia Repito Nunca fue Crear una democracia Unificada Y centralizada Nuestra misión En Afganistán Pero no es Pero no es esto Todo lo contrario Que nos dijeron Los videos de comunicación Amigos Todo el tiempo Nos dijeron Que Estados Unidos Estaba ahí ¿Para qué? Pues para evitar A los terroristas Para construir Una democracia Eso es lo que nos explican ¿Por qué quieren Invadir Venezuela? No es el cuento Que nos cuentan Que es para construir Una democracia ¿Para qué democracia? Pues ahora Joe Biden Está reconociendo Que no es para eso Que ellos invaden Los países Ahí está Eso fue hace una década Nuestra misión En Afganistán Nunca fue La construcción De una nación Nunca fue Crear una democracia Unificada Y centralizada Nuestro único Interés nacional Vital en Afganistán Sigue siendo Hoy Lo que siempre ha sido La prevención De un ataque Terrorista En la patria Estadounidense Ahí está Lo dice Joe Biden Entonces por favor Que nos quede claro De una vez por todas La injerencia De Estados Unidos En los países No es Para garantizar Democracia No es para Construir democracia No es para nada De eso Ellos Lo único que quieren Es Dice Garantizar Que no Hay ataques Terroristas A su país Y que nazcan De ese país Ese es su único interés Bueno pues Está muy bien Están en su derecho ¿Quién quiere Que le ataquen Pues los terroristas Nadie Quiere a terroristas Nadie Estaríamos locos Para proteger A terroristas No Y está muy bien Pero pues que no nos cuenten La historia De que Estados Unidos Va Para dar democracia A los países ¿Ya? Entonces con esto Se cae Ese mensaje Y cuando ustedes Escuchen a la prensa Hablar que Estados Unidos Se mandó a un país Para llevar la democracia Es mentira El propio presidente Lo está diciendo O sea Quedó clarísimo Ese tema Bien Ok Ahora que ya sabemos esto Vayamos a otro tema Importantísimo ¿Sí? Que es el siguiente Ojo Y esto es actual La CIA Porque ahí está Metida por medio La CIA La CIA Tiene un papel Muy oscuro Muy oscuro En muchos aspectos Escuchemos un pequeño reportaje Que habla sobre Realmente ese tema Vayamos a verlo Es ya pasadito Este tiene un montón de años Pero nos sirve Para entender La forma como trabaja La CIA La agencia estadounidense De inteligencia Podría haberse servido Del dinero de los narcos Para llenar sus arcas Y realizar así Sus operaciones clandestinas Esto ha trascendido Gracias a la desclasificación De documentos Con sello federal Nuestro corresponsal Marcelo Sánchez Tiene más información Al respecto Pero hace que Hacen un proceso Con pergamonato Drogas Fortunas Paramilitarismo Contra revolución La historia De las relaciones Entre la agencia central De inteligencia estadounidense Y el narcotráfico Comenzó en los años 70 Y tuvo su punto Culminante En los 90 Amigos ¿Qué? La CIA Metida en narcotráfico? Desde los años 70 Y tuvo su punto Culminante En el 90 ¿Qué año fue el atentado A ese barco cubano? El 75 O sea Ya la CIA Tenía 5 años Manejando este tipo De asuntos No lo digo yo Este es un documento Desclasificado Ojo amigos Ojo Fortunas Paramilitarismo Contra revolución La historia De las relaciones Entre la agencia central De inteligencia estadounidense Y el narcotráfico Comenzó en los años 70 Y tuvo su punto Culminante En los 90 Más de 8 mil Documentos Del gobierno federal Desclasificados Por el acta De información pública Revelan los detalles De estos Controvertidos Vínculos Reportes De la década De los 80 Muestran que Para contrarrestar La presencia militar Soviética En Afganistán Estados Unidos Gastó más de 2 mil millones De dólares En el financiamiento De la resistencia Afgana A través de Los carteles De drogas Estos mismos Documentos También demuestran Que la CIA Estuvo involucrada Con narcotraficantes Latinoamericanos Amigos ¿No sería Esta estrategia Desarrollada Por la CIA En Afganistán Exactamente Lo que hizo En el Perú Con Fujimori Y Montesinos? Disculpen Pero yo tengo Todo el derecho Del mundo Después de saber esto A sospechar Que quizás También Aplicaron Esa Esa misma Política En el Perú Si ya lo aplicaron En Afganistán ¿Por qué No lo aplicaría En el Perú? Si pensamos así Entonces Todo tiene sentido El avión presidencial Lleno de droga ¿Sí? Montesinos Agentes de la CIA Haciendo firmar A todos los oficiales De la Marina El Ejército Del Perú El acta de sujeción ¿Qué? O sea Ahora resulta que Todo esto va a ser verdad Ay, ay, ay Amigos En el escenario estadounidense El dinero de la droga Procedía desde el cono sur Y se convertía En dinero legítimo En Wall Street En el escenario latinoamericano Este mismo dinero Una vez blanqueado Volvía a la región En forma de fondos Destinados al paramilitarismo Adicionalmente La desestabilización De los gobiernos Y revoluciones En América Latina No eran los únicos objetivos De la inteligencia estadounidense También eran víctimas De la CIA Los movimientos sociales Dentro de Estados Unidos La agencia Buscaba desacreditar A los líderes Que luchaban Por los derechos civiles Con el fin De prevenir Transformaciones En el contexto ideológico La integración racial La justicia Y otros El gobierno quería Que nosotros Actuáramos Como mercenarios En contra De nuestras comunidades Nos utilizaron Como matones Para intimidar A los radicales O a todos Que se oponían Al gobierno federal En su momento Los presidentes Ronald Reagan Y George Bush Padre Promovieron la doctrina De la lucha Contra las drogas Pero según Los expertos Este criterio Ha causado Más problemas Que soluciones Tráfico de drogas De violencia Asociada Con el narcotráfico Y de crimen Organizado En aumento Entonces Las quejas De los Estados Unidos No son traídos De los cabellos Pero Donde yo Difiero Es que yo creo Que se gana Mucho más Con zanahorias Que con garrote Y los Estados Unidos Solo ha utilizado Garrote Por otra parte Los investigadores Del tema Señalan que Hoy en día Las sofisticadas Operaciones financieras Para ocultar Las divisas Fruto del lavado De dinero Son un fenómeno Constante Estos procedimientos Se valen De herramientas Tecnológicas Como el internet Para enviar Fondos De una cuenta A otra Sin controles Estrictos Asegurando De esta forma La impunidad La comisión De juristas Para la publicación De reportes Sobre narcotráfico Afirma Que en Estados Unidos Cada año Más de 100 mil millones De dólares Vienen procedentes Del mercado De la droga Para lavarse En el país Asimismo La documentación Sugiere Que una buena parte De las élites Económicas De Latinoamérica Y Estados Unidos Continúan beneficiándose De este mercado Ilegal Ahí está amigos Lo hemos dicho Aquí siempre Lo dijo El general Wilson Barrantes El problema El Perú No es el comunismo No hay sendero luminoso Lo que hay Es narcotráfico Corrupción Y algunos generales Y almirantes Metidos en eso Eso es lo que hay Entonces Cuando el canciller Béjar Sale A decir declaraciones Que ahora entendemos El contexto Se está refiriendo A unos actos terroristas De la extrema derecha No los otros Pero los otros Los presentaron Como si fuera al revés Estoy seguro Que el día que vaya El canciller A aclarar Ahí en el congreso Pues Lo va a aclarar todo Y espero Sinceramente Que el pueblo peruano Tenga la oportunidad Si De aclarar este tema Pero que está haciendo La CIA En estos momentos Porque eso es pasado Eso como actuaba La CIA En Afganistán Seguramente también En el Perú En la época De Fujimori Pero ahorita Que está haciendo La CIA En Estados Unidos Amigos Entenémonos Por favor Los hitos clave Para Donald Trump Y Joe Biden En esta carrera La presidencia Es conquistar El voto De la comunidad Hispana Y es que Esta es la primera Minoría estadounidense Del electorado A representar Más el 13% Del total Ante estos datos El interés En los latinos También crece Entre los servicios De inteligencia La CIA Ya emprendió Una campaña Para su reclutamiento Y vamos A revisar Este tema A profundidad Con María Estalocina Que se encuentra En estos momentos En los estudios Para darnos Todos los detalles Sobre esta campaña ¿Qué tal María? Adelante Hola Fernando Pues si Los latinos Están en la mira De la CIA Y no me refiero A que están siendo Vigilados Sino que Al hecho De que la agencia Está intentando Aumentar El número De los hispanos En sus filas El lema De esta campaña Podría ser Se busque el espía Pero Las CIA Se limitaron A estos llamamientos A los latinos A pues unirse A sus filas Y también A las promesas De increíbles oportunidades Para estudiantes Así como La prosperidad En un artículo Publicado Por Miami Herald La ejecutiva Para el involucramiento Hispano Pues cuenta Su propia historia Ella también Es de procedencia Latina Y pues asegura Que el crecimiento En la CIA Para los latinos Si es posible Y la verdad Es que este deseo De atraer A la gente De procedencia Latina No es algo nuevo Porque por ejemplo Ya en el 2011 Fue firmado Entre la CIA Y la asociación De los profesionales Latinos De América Un acuerdo El objetivo Entonces Era el mismo La crucial Adquisición De talentos Decían Pero por qué Los hispanos Bueno Desde la CIA Aseguran Que lo que quieren Es pues Conseguir La diversidad Racial Dentro de su Institución Según el informe Analizado por Wall Street Journal Los representantes De las minorías Étnicas Representan Algo más De la cuarta Parte De sus empleados Pero bueno No hace falta Ser un super espía Para suponer Que el objetivo Clave No es esta Diversificación Racial Dentro de su Plantilla Porque Es obvio Que a los hispanos Les es más fácil Realizar ciertos Trabajos De espionaje Sobre todo Si se trata De las naciones Latinoamericanas Claro Porque comparten La cultura Claro Y pasarán Desapercibidos En algunas ocasiones En fin Se trataría Del interés De Washington De ampliar Sus redes En el Terreno No es el interés De toda La vida Y este Estos planes Se realizaban De una manera Muy activa Y muy Directa A mediados Del siglo Pasado Con la creación De la Tristemente Conocida Escuela De las Américas Aquí También Quería Mencionar Estas Profesiones Que Menciona El Wall Street Journal En las Que Podrían Los cargos Que podrían Ocupar Los Latinos Tecnólogo Analítico Y hablando De la Escuela De las Américas Vamos a Recordar Pues Esta Experiencia Que fue Creada A mediados Del siglo Pasado Y cuando Desclasificaron Los documentos Se dieron A conocer Las técnicas Que se Enseñaban Dentro De esta Institución Pues Entre ellas Está la Motivación Por miedo Pago De Recompensas Por enemigos Muertos Golpizas Falsificación Encarcelamiento Y ejecuciones Como podemos Ver aquí Y lo más triste Aquí Es que Todas Estas técnicas Fueron Aplicadas Por los Egresados De esta Institución Contra Su propio Pueblo Aquí Podemos Ver Las caras De estas Personas Que estudiaron En la escuela De las Américas Las personas Que escribieron Las páginas Negras De la historia Latinoamericana Militares Espías Participantes De la operación Cóndor Se les presentan Acusaciones De asesinatos De superaciones Torturas En fin Todos estos Métodos Ahí está Amigos Miren Ustedes Conocen A este Señor Ahí está Vladimir Montesinos Entonces ¿De qué Estamos Hablando? Ahora Que el Doctor Béjar Dice Algo Que ya Está Publicado En las Redes No se ha inventado Nada Los Wikileaks Están ahí Están publicados Son públicos Este Señor Vladimir Montesinos Agente De la CIA Ex Asesor De inteligencia El presidente Peruano Fujimori Acusado De homicidio Y secuestro O sea Lo único Que tienen En común Todos los Que han Pasado Por las Escuelas De las Américas Del ejército De Estados Señor ¿Qué Es? Entrenarlos ¿Para qué? Para secuestrar Para torturar Para matar Asesinar A tu propio Pueblo Para eso Estás Escuela De las Américas Del ejército El Perú Ha sido También Víctima De eso Es lógico Que ahora Que entre Un nuevo Gobierno Que quiere Ser Soberano Soberano Se acabe La injerencia De Estados Unidos En nuestro ejército En nuestra Marina En todo No Queremos Necesitamos Crear Nuestro Propio Servicio De Inteligencia Sin ayuda De los Gringos Ni Los Rusos Ni Los Chinos De Nadie El Perú Lleva 30 Años Los Últimos 30 Años 40 Años Totalmente Vendido A manos De Estados Unidos Hace lo Que Lea La Gana En el Perú Sus Sus Silencios De Inteligencia Controlan Al ejército A la Marina Del Perú Por Dios Esto lo saben Ellos Perfectamente El comando Sur Que cosa Creen que es Porque creen Que hay bases Militares En el Perú De Estados Unidos Entonces Ahora que llega Un gobierno Que le dice ¿Sabe qué? Gracias por tu ayuda Pero esa ayuda Que me das En lugar de ser Ayuda Va en contra El propio Pueblo Peruano No queremos Ese tipo De ayuda Porque no Estás ahí Para ayudar Al pueblo Peruano Ya lo dijo Biden No estamos En los pueblos Para que se Construya Democracia Estamos Para garantizar Que no Hay atentados Terroristas En nuestro País Desde ese País Bueno pues En el Perú En ningún momento Va a haber Ningún atentado Desde el Perú A Estados Unidos Ni a las empresas De Estados Unidos No Amigos Estas son Las realidades Entonces Ahora se entiende Todo lo que Está pasando En el Perú ¿Verdad que se entiende Mejor? Sigamos El siglo Pasado Y cuando Desclasificaron Los documentos Se dieron a conocer Las técnicas Que se enseñaban Dentro De esta institución Pues Entre ellas Está la motivación Por miedo Pago De recompensas Por enemigos Muertos Golpizas Falsificación Encarcelamiento Y ejecuciones Como podemos Ver aquí Y lo más triste Aquí Es que Todas Estas técnicas Fueron aplicadas Por los egresados De esta institución Contra su propio Pueblo Aquí podemos Ver las caras De estas Personas Que estudiaron En la escuela De las américas Las personas Que escribieron Las páginas Negras De la historia Latinoamericana Militares Espías Participantes De la operación Cóndor Se les presentan Acusaciones De asesinatos De superaciones Torturas En fin Todos estos métodos Que se enseñaban En el manual De la escuela De las américas Gracias María Duras historias Sobre América Latina En este contexto Vamos a seguir Con más información Y es que El periodista Editor del sitio Opera Moon Y Breno Alman Opina que el interés De los hispanos En Estados Unidos Radica en dos momentos Clave Uno de estos Es aumentar Misiones de espionaje En América Latina Yo creo que Es una doble Lógica Que conduce La CIA A eso Hay una lógica Del marketing De la CIA La CIA Está permanentemente Tratando de mantener Una imagen positiva Porque depende De aprobación De presupuesto Por el parlamento Y el grupo De los latinos De Estados Unidos Es un grupo creciente Hoy con más de 50 millones De personas Quizás en 10 O 20 años Sea 80 O 90 millones Con mucha fuerza Política El otro motivo Es que la CIA Tiene que reorganizar Su inteligencia En el backyard De Estados Unidos Es muy complicado Enviar agentes De origen irlandesa O de origen Italiana Para determinadas Comunidades Latinoamericanas Donde la CIA Quiera extraer Informaciones Porque son tipos Muy claramente Identificables Y tipos Que no tienen que ver Con la composición Étnico Cultural De las personas De los países Que quieren investigar Bueno Ahí está Amigos Esto es lo que hay Detrás Ya vemos Para qué sirve La CIA Entonces Y quienes trabajen Para la CIA Siendo peruanos Son traidores Al pueblo peruano Tú no puedes Trabajar Para servicios De inteligencia Extranjeros Porque eres un traidor Y en cualquier país Del mundo Quien hace eso Pena de muerte Si amigos Hablemos las cosas Claras Entonces Ahora salen Los marinos A rasgarse Las vestiduras Perdone Oiga Usted es peruano O que es Ante todo A quien se debe Al Perú O le debe obediencia A Estados Unidos Y si usted Ha jurado lealtad Al gobierno De Estados Unidos Porque ha pasado Por la escuela De las Américas Y ante todo A quien le debe Obediencia Es a Estados Unidos Bueno pues Dígalo públicamente Renuncia A la nacionalidad Peruana Y ningún problema Pero no venga A sacar cara Por el Perú Cuando en realidad Está trabajando Para un gobierno Extranjero Lo digo así O más claro Señores almirantes Señores congresistas Ex almirantes Del Congreso Peruano Ustedes Para quien Trabajan Para la CIA Ustedes Para quien Trabajan Para el gobierno De Estados Unidos O trabajan Para el Perú Respóndanse eso Respondan eso Al pueblo peruano Y después De responder eso Tenga la cara De salir A dar declaraciones Porque con sus actos Ustedes demuestran Todo lo contrario Entonces Afortunadamente Ahora a través De los medios Digitales Se sabe la verdad Entonces El pueblo peruano Ha elegido A profesor Pedro Castillo Gracias A una organización Política Perú Libre Y a que se ha aliado Perú Libre Con otros partidos Peruanos Muy bien ¿Cuál es nuestro Primero objetivo El principal objetivo Que el pueblo peruano Le ha encomendado De profesor Pedro Castillo Punto uno Combatir la corrupción Allí donde esté En la Marina En el ejército En la policía En los jueces Y fiscales En el gobierno En gobiernos centrales En los gobiernos regionales En todos los ministerios Ese es el principal objetivo Punto uno Punto dos Si la CIA está metida En actos de corrupción Pues también van a ser Objetos De limpieza ¿Está bien? O sea Se combate la corrupción En todos los niveles De peruanos Y de extranjeros Que estén en el Perú Operando Ah Eso no le gusta A Estados Unidos Disculpame hermanito lindo Hasta luego Lucas Es que amigos Nos tenemos que enfrentar A la realidad Que siempre va a existir La CIA De los servicios de inteligencia Por supuesto Pero de ninguna manera El gobierno peruano No va a estar A órdenes de la CIA Pues por favor Pues entonces ¿Para qué elegimos presidente? Queremos un presidente Que defienda Al pueblo peruano No queremos un gobierno Que esté a órdenes De la CIA Ni de ningún gobierno Extranjero Si eso es lo que ha ocurrido En el gobierno de Fujimori Si eso es lo que ha ocurrido En los diferentes gobiernos Que le han seguido Hasta ahora Se tiene que acabar Para eso También hemos elegido Al profesor Pedro Castillo Queremos ser soberanos Y que no tengas miedo A los hermanos norteamericanos Que el Perú No se va a convertir En comunista Ni terrorista Ni nada de eso No hay ninguna razón Para pensar eso Porque los propios peruanos No lo permitiríamos Jamás Entonces por favor Ya dejémonos de historias Dejemos de pensar Que el peruano es tonto Dejemos de imaginar Que ya El peruano no se informa Que sigue siendo ignorante Y enfrentemos la realidad Y la realidad Es que ya nada Se puede ocultar Y que ahora La información viaja A la velocidad De la luz Y que este video Se va a hacer viral Y el día de mañana 50 mil personas Lo van a ver Y pasado mañana 100 mil Y en un mes Medio millón de peruanos Lo habrán visto Y habrán despertado Así que te pido Por favor Que hagas circular Este video En todas tus redes Este video Se tiene que hacer viral Ayúdame Yo hago mi trabajo Estoy aquí Compartiendo la información Que además Están las fuentes ahí Yo no me estoy inventando nada ¿Tú qué tienes que hacer Peruanos peruanos Que ves que es valioso Comparte en tus redes Para que más personas Lo vean Eso es lo mínimo Que puedes hacer No basta con decir Aquí tu comentario William, el bacán Chao, me voy Ya, no hago nada No Todos ustedes Se tienen que convertir En activistas Activistas de la verdad Activistas en qué más En que protejamos Al Perú Al presidente Pedro Castillo Ya está la CIA Trabajando Para tumbarse Al profesor Pedro Castillo ¿O qué creen Que es esto Que estamos viendo Ya está trabajando ¿Qué más pruebas queremos? Biden ya lo dijo Nos vamos de Afganistán Porque esto es una ruina No hemos logrado Nuestros objetivos Es un fracaso Las guerras Lo ha dicho Lo ha reconocido Ahora Afganistán Es un desastre Un caos total Pero al menos Son los afganos Los que se van a gobernar A sí mismos Y eso es algo bueno Que son talibanes radicales Bueno pues Que lástima por ellos Porque todo radicalismo Ya sea de un lado O de otro No es bueno Pero por lo menos Ya no serán extranjeros Los que controlen su país Entonces lo mismo Queremos en el Perú No queremos comunismo No queremos injerencia De ningún país extranjero Queremos gobernarnos A nosotros mismos O no tenemos derecho A eso Porque si no vamos A tener derecho A gobernarnos A nosotros mismos Pues entonces Ya quitemos La República Perú Ya no somos independientes Entonces Reconozcamos Que celebrar El Bicentenario La independencia Es una falacia Pues Es una mentira Ya pues Amigos No quiero despedirme Sin dejarles Un Una entrevista Que le hicieron Al canciller Este Béjar Si Hace Exactamente Poco menos de un mes Ya Todavía no era canciller En el momento De esa entrevista Todavía no Vamos a formar Parte del gobierno Ya Ahí Ahí se las dejo Un segundito El análisis político La entrevista De la semana La información Contada De manera diferente Espero que bien También A pesar de la pandemia Muy bien Pero bueno Que todo sea bueno Para todos nosotros Así es Bueno Ya estamos Próximos A las fiestas Patrias El 28 de julio Ojo Estamos próximos A las fiestas Patrias El 28 de julio O sea Todavía no había Juramentado El profesor Pedro Castillo Presidente Por favor Esto es importante Aclarar Algo que no hace Panorama Pues Y ninguno De esos medios Mermeleros Esto es Antes de que asuma El profesor Pedro Castillo Antes del 28 de julio Antes O sea No era ministro Ni estaba en su mente Ser ministro Este señor No le habían propuesto O sea Nada de lo que pasó Después había ocurrido Esto es importante Aclarar Porque el contexto Es importantísimo Cuando tú sacas De contexto Una declaración Se pierde todo El contexto Lo es todo Ya Por favor Ahí está Escuchemos esa entrevista Muy valiosa Se Conmemora El bicentenario La pregunta Es muy Concreta ¿Hay algo que celebrar? Un poco Estamos en época De pandemia El país No ha respondido Como debió A pesar de que Que ahora Por supuesto Que ha mejorado Mucho La vacunación Pero hemos tenido Una tragedia Tremenda El año 2020 Y este año 2021 Y bueno No somos Tampoco Totalmente independientes Hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido Toda una época De una política Exterior Subordinada A una Potencia Con un gobierno Que menos mal Que ya no está En el poder En los Estados Unidos Menos mal Que esa época Parece que está pasando Pero no la hemos pasado Muy bien Y espero que Todo pueda mejorar A partir de este 28 de julio Algo Hay una preocupación De lo que Hemos vivido Digamos A partir de los últimos 200 años Acá en el Perú Y es de que Hemos tratado De conocer Más cerca Lo que Ha vivido El Perú En estos últimos 200 años Hemos tenido La guerra con Chile La etapa De la independencia Crisis Política Muchos gobiernos Militares Y ahora Ya hay Cierta estabilidad A partir del 80 De partidos Democráticos Que gobiernan Pero Lo que he podido Observar Estimado Doctor Héctor Ovejar Es de que ¿Por qué Nuestra historia Es tan difusa No es tan clara Acerca de los De los protagonistas Hay muchas versiones Por ejemplo Con la guerra con Chile La misma Etapa de la independencia Héroes que de repente No son héroes Gente que Aparentemente Jugó un papel Importante En todas las Conjunturas Pero que tampoco Es verdad Etcétera ¿Por qué se miente Ante la luz De la historia Lo que pasó Y lo que viene Pasando en nuestro país? Porque el Perú ¿Por qué no es el Perú Este que no es el Perú Profundo del cual Habló Basadre El Perú Oficial Para justificarse Debió mentirse a sí mismo Debió mentirle a sí mismo Y mentirle al país Nacimos como una república Pero nunca hemos sido Una república Porque la república Supone que existe Algo que se llamaba Que se llama La cosa pública En el Perú Lo privado Siempre ha sido Predominante Salvo muy pocas Excepciones Pero el Perú Es un país Que tiene dueños No quiero mencionar Los nombres Pero todos Los conocemos Siendo un país Que tiene dueños No puede ser una república Otra cosa Una república Necesita ciudadanos Sin ciudadanos Usted no puede tener Una república ¿Qué es un ciudadano? Es una persona Que porta derechos Y al Perú La gente Que puede portar derechos Y puede defenderlos Casi como que no existe A usted Se le ocurriría Ir A un juez A defenderse A mí no Yo no me atrevería Porque sé Que como Como Una persona Que ha nacido En el Perú Y vive en el Perú No tengo La menor posibilidad De obtener justicia Y si yo Que soy un profesor Universitario No la tengo Imagínese usted Un poblador De los Andes Que vive A cuatro mil metros De altura Y que no habla El idioma Que hablan los jueces Entonces En realidad No exageremos Mucho Pero Tenemos que aceptar Que en el Perú Hemos vivido Y vivimos todavía Una ficción ¿Cuál sería La gran tarea De todos los peruanos Y las peruanas A partir de estos Doscientos años? Acabar con esta ficción Y construir Una república De verdad Y una democracia De verdad Eso me parece a mí Que es Elemental Es algo que nosotros Deberíamos plantearnos Para empezar Doctor Héctor Doctor Héctor Béjar Los saludos a Luis Casas En realidad Lo que usted está señalando De este De este Bicentenario ¿No? En precios O lo que usted señala O sea Como república Creo que Nacimos Como Como república Pero Sin Habernos Independizado Verdaderamente ¿No? O sea Quizá la república Es tener El nombre República Pero como usted señala Hay muchos aspectos Que no se han Logrado En cuanto a nuestras Instituciones Que existen En estos momentos Usted participó Usted fue una de las personas Que impulsó El cambio Que se quiso dar A través De El general Juan Velasco Alvarado Que fue Me parece Y yo lo creo Que fue Un intento De cambiar Nuestra sociedad Y Hacer Que ese Perú profundo Del que usted habla ¿No? Sea escuchado Y sea reivindicado Una reforma agraria Bueno Se impulsó Se impulsaron Una serie de aspectos Pero que Definitivamente Fue truncado También porque Hubieron muchos intereses También Para que esto No continuara No continuara Este proceso Revolucionario Que se me llamó En su momento La democracia Participativa Tampoco Continuó ¿Cómo usted Ve ese momento Del general Velasco Comparado Con el momento Actual De El Señor Pedro Castillo Que ha sido Electo presidente ¿Cómo analiza Usted Esa situación? Yo veo El proceso De Velasco Como un Experimento Como un Intento Como usted Ha hecho Frustrado No comprendido Por la generalidad Del país Yo creo que No lo entendieron Fue un proceso Muy avanzado Para la época Enormemente Avanzado Sorprendente En la medida En que Lo promovió Un grupo Militar De gente De altísima Cultura De esa época Me refiero A Jorge Bernández Maldonado Llenia Rodríguez Edgardo Marzado Marín Eran intelectuales No eran solamente Militares Y el propio Velasco La comparación Con hoy día Yo espero Que no le pase A Pedro Castillo Lo mismo Que Velasco Ciertamente Castillo No viene De las Fuerzas Armadas Que fue La gran dificultad Que Velasco Tuvo Y al mismo Tiempo Su gran facilidad Porque Velasco Tenía Prácticamente Todo el poder Militar En algunos momentos Pero tuvo Que enfrentar El antimilitarismo Que existió Siempre En el Perú La derecha Que siempre Despreció A los militares A pesar Que los usó Durante toda Su historia Y la izquierda Que por supuesto Era profundamente Antimilitarista Con Con razones ¿No? Toda la historia Que habíamos tenido Anteriormente El fenómeno Castillo Ahora es distinto No es un militar Es un profesor Que viene de lo más Profundo del país Tiene una cultura Básica Que es la cultura De los peruanos Cultos Habla el lenguaje De la mayor parte De los peruanos Pero por supuesto Va a tener que enfrentar Casi Casi A los mismos Grandes enemigos Que enfrentó Velasco Entonces yo creo Que Precisamente La enseñanza Que nos dejó El periodo Breve De Velasco Que solamente Fueron siete años Es algo Que la gente Que apoya Castillo Y sobre todo El pueblo Que ha votado Por Castillo Debe recordar Castillo Hay que apoyarlo Hay que comprenderlo No hay que pedirle Más De lo que Puede dar Y sobre todo Hay que Aprovechar En el mejor De los De los significados De la palabra Aprovechar Aprovechar Esta enorme Oportunidad histórica Para construir País Para construir País Desde la base Y para hacer Posible Esa Democracia En la cual También Velasco Soñó Es decir Una democracia De base Una democracia Participativa Una democracia Que surja De los barrios De los cerros De los desiertos Y no solamente De las clases Ilustradas O ricas De la capital Ahora Doctor Héctor Béjar Si bien es cierto Después del año 89 Después de la caída Del muro De Merlín Prácticamente Se pensó Que Ya Hablar de Socialismo Hablar de Marxismo De dictadura Proletariado Etcétera Ya Era parte De la historia De la historia Universal Digamos Sin embargo Esta campaña Electoral Que hemos vivido Y que seguimos Viviéndola Lógicamente Electoral Ya no Pero sí Política La derecha Ha Hecho Volver A ese escenario Político Ideológico Inclusive Sobre Sobre este tema De 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 Ideología Marxista De Comunismo Que ya En el vocabulario De la población Había desaparecido Sin embargo La gente Vota por esa Opción No por el Comunismo Lógicamente Pero Si por un Candidato Profesor Pedro Castillo Que Enarbola En cierta En cierta Medida Este cambio ¿Por qué Cree que vota La población Específicamente Teniendo estos Antecedentes Que Aparecen en la escena Política En el debate Electoral? Vota porque Es uno De Ellos Y fíjense Que estoy Hablando De Ellos Y yo Debería Hablar De Nosotros ¿No? Pero ¿Cómo Son las Diferencias Que hay En Nuestro País? Yo Incluso Tengo Que decir Ellos Cuando Digo Ellos Me Refiero A todos Los Pedro Castillo Que hay En el Perú Que son Miles Esos Son Los Que han Votado Por Pedro Castillo Es decir La Gente Que tiene Un nivel De Educación Básico La Gente Que tiene Un gran Malestar Con Lo que Ha Pasado La Gente Que no Cree Ya En Los Partidos Políticos Tradicionales Y La Gente Que quiere Algo Que quiere Dignidad Que quiere Que quiere Mejorar Realmente De Posición No Solo Económicamente Sino También Que quiere Ser Reconocida Que quiere Ser Aunque Quizá No lo Sepa Siempre Conscientemente Que quiere Ser Ciudadanos Y Ciudadanas De Este País Que Insisto En la Palabra Ellos Que Ellos Habitan Y Que Tienen En el Que Tienen Todo El Derecho De Gobernar Yo Creo Que Ese Sentimiento Que Es Un Sentimiento Impalpable Intangible Que La Derecho No Supo Entender Porque No Está En su Manera De Ver Las Cosas En su Manera De Ver La Vida Eso Es Castillo Y Claro También Hay que decir Que no es todo el Perú Hay que ser realista ¿No es cierto? Es decir Ese 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 sector De la población Peruana Que no ha creído Que no Que no Se ha rendido Ante las amenazas Que no ha creído En el miedo Y que ha insistido En 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 Creer En esa posibilidad Es una tercera parte Del Perú Hay otra tercera parte Que Ha estado En nada No ha ido Ni siquiera A votar Así es Y la otra tercera parte Que votaron En contra Entonces También Yo creo que todo eso Ya cambió Hola Una pregunta Ya se han movilizado Las corrientes de opinión De manera distinta ¿Qué sucede? Y Castillo Va a encontrar Ya Un país Cambiado El 28 de julio Doctor Yo estoy hablándole De la lógica electoral Y la lógica electoral Ya terminó Ya La pregunta muy concreta ¿Y qué sucede Si Pedro Castillo Traiciona? No cumple lo que ha ofrecido ¿Qué va a pasar Con el pueblo? Usted es sociólogo ¿Cómo cree que pueda reaccionar Esa gran población Que tiene expectativa De que esto cambie? ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder Si la derecha Empieza a sabotear Como lo está Haciendo en estos momentos Con los alimentos De primera necesidad Que de la noche a la mañana Empezaron a subir Y no hay a quien recurrir Para decirle Que es lo que está pasando acá No recurrimos Ni a nadie Cuando vemos que El aceite está ya Por las nubes Los alimentos Las papas Etcétera ¿Qué puede pasar? Si es que también No cumple con su promesa Pueden pasar Varias cosas La primera posibilidad Usted lo ha dicho Castillo Traiciona No sería La primera Ocasión Que se suceda En el Perú En ese caso Por supuesto Conviviría Una gran decepción No estoy seguro Interno No va a ser externo Interno Contra el gobierno De Castillo En ese caso Yo creo que Castillo debería responder Con el liberalismo Debería ser una política Liberal Totalmente liberal No con la represión ¿Qué significa una política ¿Qué significa una política liberal? Abrir totalmente El comercio peruano De importación A miles De empresas Que existen En el mundo Que no son las empresas Que tienen relación Con los monopolios peruanos Menos mal Que en el mundo Hoy día No hay crisis alimentaria Se puede importar Se puede importar De Argentina Se puede importar De Europa Se puede importar De China Se puede importar De los Estados Unidos No solamente De las empresas De alicor Entonces Creo que esos monopolios Ojalá que lo hagan Digo yo Aunque está mal Que lo diga Porque van a precipitar El verdadero liberalismo Para el Perú Que es la verdadera Libertad de comercio Que en este momento No tenemos Porque el Perú No es un país Ni liberal Ni neoliberal Como se piensa Es un país Monopólico Es una dictadura Económica De los monopolios Entonces Simplemente Yo creo que Todas las posibilidades Reales Existentes En el mundo Acompañarían Para una Exitosa gestión De Pedro Castillo En la liberación De los mercados Del Perú Doctor Efectivamente Hay pues En forma artificial En forma artificial Ese escenario Económico Descrito por Tito Castillo Y por usted Recordemos también Lo que sucedió En Chile En la época Salvador Allende Cuando En la práctica El dólar Pues subió Artificialmente Los alimentos También subieron Artificialmente Pero A Chile A Chile Se le vino Con todo Como dice Y Estados Unidos Estuvo Fue uno De los que Dirigió Ese golpe Contra Salvador Allende Aquí es otra La situación De Perú Como usted dice A diferencia De lo de Chile De Salvador Allende Aquí en el Perú Con Castillo Tenemos a Estados Unidos Y todos los países Que reconocen Al gobierno De Castillo Como un gobierno Legítimo Y donde tenemos A una persona En un personaje Pues como López Aliaga Que dice Ojalá que suba El dólar A seis soles O suba más Y que suban Los alimentos Para que La gente Vea Por quien ha votado Y etc Ese tipo De declaraciones De un político De un partido O sea En realidad El escenario De Castillo Es diferente Es completamente Diferente Distinto Y yo creo Que ahí Si Este Si Sin hacer Este Una comparación Aquí viene Un fenómeno Que es el fenómeno Cerrón Del señor Cerrón Que es el dueño Del partido Usted Que Usted Que también Tiene experiencia En la época De Velasco También Le recomendan A Velasco Que Que hiciera Un partido Su propio partido Que no lo hizo Porque Quieras o no Un partido Es un Soporte Importante Para un gobernante Y acá Los partidos políticos Están en crisis ¿No? Y Castillo No tiene partido Un 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 partido De pueblo De pueblo Hay que organizar A ese pueblo Que Que recomendaciones O con su experiencia Que usted tiene Que habría que hacer Para que Castillo Se garantice En la continuidad Que pueda ser Sostenido Y no pueda ser Derrocado Yo creo que Lo que Castillo Tiene que hacer Para garantizar Su continuidad Es lo que Él ha prometido Gobernar con el pueblo Ahora Para mí ¿Qué significa Gobernar con el pueblo En este momento? En primer lugar Combatir la pandemia Para combatir la pandemia Hay que movilizar A las señoras De las ollas Populares A las promotoras De salud Que hay miles En el Perú A los estudiantes De medicina A todos los médicos A los bomberos A las iglesias Todas las iglesias A los padres Y madres de familia A toda la sociedad Organizada El Perú Es una sociedad Organizada Lo que pasa Es que esas organizaciones Están dispersas Pero no hay Peruano Que no esté organizado Entonces Tiene que haber Desde el Poder Ejecutivo Desde los gobiernos Regionales Desde las municipalidades Pero si no Si no es con los alcaldes Habrá que pasar Por encima De los alcaldes Y hay El Estado Tiene miles De formas De hacerlo Una política De promoción Desde la base En primer lugar De la salud Primaria Atención Primaria De salud El enemigo No es Ni la derecha Ni la oligarquía Ni nadie El enemigo Es el virus En este momento Y si el profesor Castillo Es capaz De convocar Y liderar Ese movimiento Tendrá con él Prácticamente A un 90% Del pueblo Del Perú Finalmente Doctor Ovejar Finalmente Concretamente Está entre Los que están A favor Y los que están En contra De una asamblea Constituyente ¿Cómo ve usted Ese tema Lo va a mencionar Seguramente En el mensaje Del 23 de julio Yo creo Que una constitución Es necesaria Nueva Aparte De que la constitución Del 93 Fue resultado De un fraude Como sabemos Es un golpe de estado Y por tanto Es ilegítima Ya es una constitución Atrasada Es del año 93 La Toda La El ciclo De ampliación De derechos De las naciones unidas Es en Entre el año 90 Y el 2000 Y todo Toda la discusión Y la aprobación De la agenda 2030 De las naciones unidas Sobre desarrollo Sostenible Es largamente Posterior a la constitución De 1993 Si el Perú Quiere Incorporarse Realmente A la actual Globalidad A la actual Globalización Con el sentido Y el contenido Que esta globalización Tiene Necesariamente Tiene que Incorporar Una nueva Constitución Este es un Nuevo ciclo Ahora Por supuesto Ese ciclo No va a ser De la noche A la mañana Porque todos Sabemos que hay Problemas legales Difficultades legales Para haber una discusión Pero Me parece que es Muy importante Que el tema De la nueva Constitución Se mantenga Pero Como le repito Ese tema No debe Sobreponerse Ni alterar De ninguna manera La primera La primera meta Que todos Tenemos Que es El de salvarnos Y en Y en Primer lugar Salvar A la gente Que tiene Menos recursos A la gente Que está Más indefensa A la gente Más pobre A la gente Que no tiene Salud Hay que Ponerle Médico En su casa ¿Cómo lo haremos? Habrá que hacerlo Que no hay Médicos Habrá que inventarlos Habrá que movilizarlos Habrá que preparar gente Habrá que instruir Medicina de emergencia Pero Cada señora De cada cerro Debe tener Atención médica A 50 metros De su casa Eso es lo que yo creo Esa debe ser La meta Inmediata Del gobierno De Castillo Muy bien Muchas gracias Doctor Héctor Oveja Rivera Por haber Participado Por el cambio Y será hasta la próxima Red de comunicación Regional Agradecemos a los hermanos Que hicieron esta entrevista Muchísimas gracias Porque nos permite Acercarnos Una vez más A lo que realmente es Don Héctor Oveja Miren amigos La extrema derecha peruana Con todos sus nexos Con la CIA Porque ahora ya Está demostrado Que la CIA Está detrás de todo esto Los corruptos peruanos Que no aceptan Su derrota Que están en el Congreso Como esta señora Moyano Que ha salido A rasgarse las vestiduras Pensando que El pueblo peruano Sigue siendo ignorante Porque eso es lo que ellos piensan ¿Dónde está? Un segundito por favor Ahora se los comparto La señora Moyano Congresista Moyano Sale a decir Estas declaraciones ¡Ja! Que graciosa esta señora Piensa que todavía El pueblo es ignorante Para mí Queda sentado Que el señor Castillo Sigue una línea Pro terrorista Y se lo digo acá Y creo que el señor Oveja Tiene que renunciar Soca el gabinete Entonces para mí Queda sentado Que el señor Castillo Sigue una línea Pro terrorista Y se lo digo acá Y creo que el señor Oveja Tiene que renunciar O sea Esta señora Dice Ahí está en público Hablando De que el profesor Pedro Castillo Sigue una línea Pro terrorista Lo dice así Con sus cuatro palabras Señora Moyano No venga a engañarnos Los terroristas Actuales Actuales Son de extrema derecha Pero que no tiene Sus orígenes ahora Viene ya desde Desde el año 70 Cuando hicieron Un atentado terrorista De la propia Servicio de inteligencia De Estados Unidos Lo dice Miembros de la marina De la derecha De la ultraderecha De la marina Probablemente Cometieron ese atentado Terrorista En el Callao Y ha estado presente El terrorismo de estado Durante la lucha Contra el otro grupo Terrorista Sendero Luminoso O sea que en el Perú Tenemos dos grupos Terroristas Pero aquí solamente Pretenden presentar Que Sendero Luminoso Es el único grupo terrorista No señores Despertemos a la realidad De una vez En el Perú Están actuando Militarmente En el presente Un grupo terrorista Y es de la extrema derecha Actuó en el pasado Dos grupos terroristas Sí Uno de Sendero Luminoso De Sendero Luminoso Comunista Maoista Y en ese mismo tiempo Actuó también Grupos terroristas De la extrema derecha Pero anterior A las acciones terroristas De Sendero Luminoso Están las acciones terroristas De la extrema derecha O sea La extrema derecha Y su terrorismo Está antes Que Sendero Luminoso Y aún le sobrevive Sendero Luminoso Sus acciones armadas Ya se acabaron Hace más de 10 años Pero la extrema derecha No Entonces Aclaremos Las cosas Como son Y yo no estoy Defendiendo Aquí a Sendero Luminoso No sé Ni a los comunistas Ni nada de eso Ya ustedes me conocen Yo estoy totalmente En contra del comunismo Yo no soy comunista Y le critico A Perú Libre Que siguen esa línea En su ideario Pero reconozco Que en el gobierno actual Las políticas Que se están implementando No tienen nada que ver Con el comunismo Nada que ver Van Como muy bien lo dice Este brillante Académico El doctor Héctor Béjar La prioridad Es acabar con la pandemia Punto Y la pandemia No es ni derecha Ni es de izquierda Es un bicho Que nos está matando A todos Entonces ¿Por qué no No se concentra Señora Moyano En eso En luchar Contra el primer enemigo Que tiene ahorita El Perú Que no es ni la Oligarquía Ni Romero Que Romero Con alicor Está subiendo los precios Sí Ya lo sabemos Por lo tanto Nadie compra Las cosas de alicor A ver Hasta cuándo dura Ese señor Romero Entonces Las cosas como son El principal problema Ahorita se llama pandemia ¿Por qué no están Todos los congresistas Dando leyes Y tratando de organizar El país Para luchar con eso? No Están ellos ahí En su lucha imaginaria Contra el comunismo Dice Ya pues Amigos Esto es lo que hay Esto es lo que hay Lamentablemente Nos tenemos que enfrentar A esto Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Difundiendo la noticia Profesor Pedro Castillo Haga sus conferencias De prensa Se lo vamos a repetir Todos los días Voy a caer pesado Lo que ustedes quieran Pero yo voy a seguirlo Repitiendo Quien gana La batalla En este momento Es quien controla La información Y las comunicaciones Y para que el profesor Pedro Castillo Y su gabinete Pueda controlar Tiene que tener Su propio canal De información Y no tiene que transmitir Las 24 horas No Fija una hora al día Que transmite El mensaje Un día está el ministro De exteriores Explicando lo que tenga Que explicar Otro día va el ministro De salud Otro día va el ministro De defensa Y así Se van turnando Pero van informando No están yendo Los ministros Que RPP Que exitoso No, por favor Cambien eso Corten de raíz Ustedes no acaban de entender Que le están haciendo El juego a la derecha Por favor Hermanos de Perú Libre Despierten Verónica Mendoza Usted firmó un acuerdo Con Perú Libre Usted no dice Que es inteligente Usted estudió en Francia Usted conoce el mundo Ya pues ¿Dónde están Los hermanos de Jutos por el Perú Frente Amplo? Ustedes son socios De gobierno Tienen que hacerle ver Si los hermanos de Perú Libre Son tapaditos Hasta aquí No ven La necesidad Bueno pues Vamos a ayudarles A que vean la realidad ¿Dónde está el señor de Jarano? Guillermo Bermejo Perdón Guillermo Bermejo Yo lo veo Lúcido ¿Cómo que no se da cuenta de esto? Amigos Necesita el presidente Y el gobierno Necesita ya Su conferencia de prensa Instaurada Profesional Como lo tiene El presidente de México ¿Cómo van a enfrentar esto? No están enfrentando esto Como deben Con inteligencia Con sentido común Y con un profundo Espíritu democrático Amigos Gracias por acompañarme El día de hoy Les agradezco infinitamente No se pierdan El próximo programa A las 9 de la noche Tendremos al economista Ney Miranda Para hablar de los temas De máxima importancia El BCR Está infiltrado Por fujimoristas Y por vividores Ese Rafael Rey Klim Personajes Que no valen Ni 50 centavos Están ahí Cuando economistas De gran talla internacional Como el doctor Ney Miranda Deberían estar ahí En el BCR Y no lo está ¿Por qué? Por la ceguera De los Estuvo El doctor Ney Miranda El economista Estuvo ahí en Perú No le dieron ni bola No le hicieron ni caso ¿Cómo es posible Hermanos De Perú Libre ¿Qué les pasa? Abran los ojos Por el amor de Dios En fin Amigos Así están las cosas Soy Wilmer Domínguez Remer Si te ha gustado Este programa Por favor Déjanos tus poderosos likes Comparte este video Que se haga viral Necesitamos que se haga viral Están autorizados Los hermanos de la selva Alto Mayo Chanchamayo Osa Tipo Osa Pampa Madre de Dios Moquegua Tancar Iquipa Cusco Cajamarca Abagua Tumbes Chiclayo La Libertad Todo el Perú Están autorizados Los hermanos que tienen radio A pasar mis programas Están liberados Los libero Los autorizo Pase mis programas Todos los días No hay ningún problema Están autorizados No me tienen ni que pedir permiso Háganlo El Perú El Perú El Perú tiene que saber la verdad El Perú tiene que estar bien informado Y si el presidente No hace su trabajo De informar Porque sus asesores Son unos ceros A la izquierda Pues hagámoslo nosotros Por favor Importantísimo El Perú se tiene que informar bien Profesor Pedro Castillo Haga su mañanera Su conferencia de prensa La necesita Urgentemente Usted y todo su gobierno Dejen de ir Ustedes ahí A las cadenas de televisión Con los simites No Usted tenga su conferencia Y usted presenta Un día me habla aquí El ministro de economía Mañana me habla aquí El ministro de defensa Usted es el presidente Usted es el que manda Ya pues Profesor Pedro Castillo Usted es el presidente Compórtese como presidente Empiece a mandar al resto ¿Para qué está el presidente? Para ordenar Por favor Hágalo Hágalo Nos va a tener aquí Apoyándolo Pero por favor Ayúdenos pues también Si usted no hace su mañanera Usted solo está acabando su tumba Porque no lo vamos a poder ayudar Necesita sus mañaneras Por el amor de Dios Es un clamor Que irrita al cielo Todos los comentarios Que dejan en este canal En todos los canales Es para que usted abra su mañanera Hágalo Hágalo Y hágalo por propia convicción No porque le dijo a Wilmer Domínguez Que Wilmer Domínguez No es nadie No pinta nada Hágalo por convicción Porque usted se da cuenta Que es la única manera Que tiene de enfrentarse A esa prensa Mermelera Basura No van a parar Hazlo es gratis No cuesta nada Hasta las 9 Un gran programa Y abriremos los micrófonos Para que todos ustedes Puedan participar En ese programa Esta noche